¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y oyes tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé en alas de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Gracias. Gracias. Gracias.